Buenas tardes. Bienvenidos a PPP Américas. Quiero saludar a nuestros participantes de San Pablo. Quiero saludar a nuestros participantes virtuales en toda la región. Tenemos hoy un panel muy interesante. Vamos a hablar de aeropuertos y tenemos aquí participantes de peso importantísimos que les presentaré en algunos minutos después de mi breve introducción. Por un tema logístico, yo voy a hablar en portugués y algunos participantes van a responder en español. Pero contamos con traducción simultánea que solucionará ese problema. Muy bien, entrando de lleno en el tema, hay una caída de hasta 35% en el tráfico de algunos aeropuertos y el sector de aviación, sin duda, fue el más afectado por la pandemia. La buena noticia es que el sector se ha mostrado resiliente. Claro, no fue sin mucho esfuerzo, sin muchas lágrimas y sangre de los participantes del sector. Pero la prueba de esa resiliencia, por ejemplo, en Brasil, es que las concesiones no se detuvieron, tanto en ámbito federal como en ámbito estatal, como vamos a ver en el estado de San Pablo. Sabemos que hay riesgos en las nuevas variantes, sabemos de eso, pero nuestra visión es optimista y yo especialmente soy optimista en este sector. Pero creo que algunas preguntas sí permanecen y es justamente eso lo que queremos discutir aquí hoy. ¿Qué fue lo que aprendimos con la pandemia? ¿Estamos listos para otra pandemia? ¿Estamos listos para salir y recuperar el sector? Pero principalmente considerando que estamos en el PPP Américas, ¿cuál es el papel de esa relación público-privada en este ambiente, en este contexto tan desafiante? Esas son algunas de las preguntas que nosotros vamos a discutir con nuestros conferencistas. Y en este contexto yo quiero destacar que el Banco Interamericano está trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos, con los operadores, con compañías aéreas, en el sentido entonces de trabajar en esa recuperación y construir un sector mejor y mucho más pujante. Eso incluye trabajos de temas regulatorios, institucionales y obviamente los mecanismos de atracción y factibilización de este sector. Y con esta reflexión quisiera entonces presentarles este panel que dije es un panel de peso que representa tanto el gobierno, instituciones y también representantes del sector privado. Voy a empezar presentando a Santiago Luz, CEO de AENA Brasil, con una historia de 18 años en AENA. Fue CEO de aeropuertos importantes en España y se mudó a Brasil en 2019 para liderar AENA Brasil. Isabel Dompieri, nuestra próxima conferencista, asesora de la Subsecretaría de Alianzas del Estado de São Paulo, abogada que también estuvo en los bufets importantes de Brasil como macronabogados. Y Rafael Echevarni, director general del Airports Council International, América Latina y Caribe. Y CEO del aeropuerto localizado en Jamaica. Y ocupó posiciones de organización en Europa, Asia y Medio Oriente. Les agradezco a ustedes por su participación, por su disponibilidad. Es un gusto tenerlos aquí. Tenemos menos de 40 minutos para esta conversación, por eso les pido a los conferencistas que tengan 3 a 5 minutos en su tiempo de respuesta. Que se atenga ese tiempo para poder hacer ronda de preguntas. Voy a empezar entonces con Santiago. Santiago, AENA es la mayor operadora de aeropuertos del mundo si medimos el número de pasajeros. Con casi 300 millones de pasajeros que pasan por año. La región de América Latina y el Caribe, actuando en México, Colombia y Jamaica, con casi 80 millones. En Brasil, AENA entró en 2019 con aeropuertos en el noreste, operando importantes aeropuertos del noreste como Recife, Maceio, Aracaju y João Pessoa, con un número estimado de 14 millones. Por favor, corríjame si me equivoco. Son 14 millones de pasajeros al año. Es interesante ver que el grupo entró en Brasil justamente en plena pandemia en Brasil. Si no me equivoco, ustedes empezaron a operar en marzo del 2020 cuando fue el auge de la pandemia. En ese contexto, mis preguntas son estas. ¿Cómo afectó la pandemia su negocio y su negocio aeroportuario en general? ¿Y cómo están planificando ustedes ese recomienzo? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas? No solamente desde el punto de vista del negocio nuevo que está entrando en Brasil, pero también principalmente en lo que se refiere a esa relación contractual entre gobierno y operador privado. ¿Podrían mostrarnos esa reflexión, por favor, para iniciar ese panel? Buenas tardes, delegado. Qué gusto poder estar hablando con usted. Qué gusto. Creo que la mayoría de parte del público habla español, entonces voy a hablar en español. De hecho, nosotros iniciamos nuestra actividad en el aeropuerto. El día 3 de marzo del 2020, días antes de la declaración de la pandemia por la OMS. En el mes de abril tuvimos, como usted comentó, aproximadamente un 95% de reducción. El primer pensamiento fue tomar cuidados necesarios y concienciar a todos nuestros funcionarios, a la comunidad y pasajeros en general. Aquí en Brasil nosotros tuvimos una coordinación muy fuerte con autoridades de salud. Tomamos todas las medidas necesarias. En un lugar donde tenemos varias concesionarias de aeropuerto y queríamos entonces poner algunos parámetros que fueran homogéneos para todos los aeropuertos. Hablando de medidas de distancia, de distancia social, el uso del alcohol en gel, las placas y señalizaciones en el aeropuerto para así tener toda esa percepción de cuidado. En cualquiera de los casos, nosotros tuvimos que activar un plan de contingencia de discursos operativos de OPEX y CAPEX, preservando así los costos del trabajo y también preservando las condiciones de sueldos. Por otra parte, pensamos cómo podíamos ayudar al sector. Hablamos con las empresas aéreas que estaban pasando por grandes dificultades. Logramos también llegar a planes de pagos que fueran distribuidos a lo largo del tiempo. Y también ligamos a políticas de incentivo para ayudar en esa reanudación de operaciones. Y aplicamos descuentos en todas las concesionarias comerciales que operan en cada uno de los aeropuertos que nosotros tenemos. De esa manera, nosotros hicimos la recuperación en los primeros meses en Brasil. Y eso también durante el año pasado y durante los meses iniciales de este año. Desde entonces, nosotros estamos con una recuperación paulatina. Consideramos el tráfico doméstico que sale casi recuperado en Brasil. Tenemos una modificación también de la composición del tráfico. Y las empresas aéreas están apostando con mucho más tráfico en esa composición. Desde el punto de vista del contrato de la concesión y con la necesidad de hacer arreglos con el regulador, nosotros estamos tomando en consideración las responsabilidades del poder concedente, así como la concesionaria, regulador y gobierno brasileño que ya reconoció que la pandemia del COVID era una causa de fuerza mayor. Y por lo tanto, en este momento, nosotros estamos renegociando, haciendo análisis año tras año. Porque es una concesión de 30 años que es, tiene un, por el tiempo es algo complicado. Las lecciones aprendidas serían cómo todo el sector entiende cada uno de los problemas, hablando de los aeropuertos, de empresas aéreas y hablando también de instituciones. Con la comunidad aeropuertos, aquí en Brasil tenemos policía, policía federal, Anvisa y todo el sector entiende que todos tendrían que colaborar. El sector está unido y está entendiendo todos los problemas que ocurrían aquí en Brasil. Muy bien, entonces, ese planteamiento que usted hizo, que la comunidad aeroportuaria se unió en ese momento y ese reconocimiento de la fuerza mayor, entonces, fue algo sumamente importante que funcionó. Perfecto, quiero pasarle ahora la palabra a Isabel. Isabel, ¿nos escucha bien? Sí, sí. San Pablo es otro ejemplo de quien no paró durante la pandemia, por lo menos en el sector aeroportual. El estado concedió este año 22 aeropuertos regionales, en los cuales usted ha participado siempre en ese proceso. Seis de esos aeropuertos tienen vuelos comerciales regulares, pero muchos son de aviación ejecutiva, con un potencial, obviamente, para la aviación comercial. Y ese tema para nosotros es bastante interesante. En el BID, nosotros hemos trabajado con muchos países para enfrentar esos problemas en los aeropuertos regionales, que es una dinámica que ocurre en varios lugares, lugares que, en los cuales se logran los principales hubs, los principales aeropuertos de la iniciativa privada, y el gobierno se queda con el problema de administrar los demás aeropuertos para así asegurar la sostenibilidad de la red aeroportuaria. Y el estado de San Pablo. Ese desafío que avanzó en una concesión de esos aeropuertos, nosotros entendemos y reconocemos que hay muchos desafíos. La demanda, si no hay demanda comercial, esa no es tan previsible, y hay que explotar entonces otras fuentes de ingreso. Entonces, en ese contexto, podría relatarnos un poco cuáles son los desafíos que ustedes enfrentaron, siendo el estado y estando en una concesión de un conjunto de aeropuertos. Y cuáles son las lecciones aprendidas también en ese contexto de la pandemia. ¿Cuáles son sus reflexiones y cómo podemos hacer entonces un paralelo con otros estados? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera decir que, de hecho, la estructuración de ese proyecto no fue nada trivial. Son 22 aeropuertos esparcidos por el estado de San Pablo con un porte diferenciado, con inversión, con vocación, cada uno con su vocación. Entonces, nosotros no teníamos, no teníamos un caso base para ser nuestra base. Cuando uno piensa en hospitales, existe el hospital del suburbio, la propia PPP del hospital de San Pablo. Cuando uno piensa en educación, aunque exista el ejemplo de la unión, es un modelo muy distinto. Por eso, nosotros vemos que la estructura de ANAC, vimos la estructura de ANAC y conseguimos ver algunas cosas como estructuración contractual. El momento que se ve las fases contractuales de nuestro contrato se parece mucho al del gobierno federal, pero son unos proyectos en los cuales estamos hablando de aeropuertos de pequeño porte, de aviación ejecutiva y regional, y no tenemos varios en nuestro portafolio. Ahora, pienso que un segundo desafío aquí, que también ya fue mencionado, fue ese tipo de demanda. Un instante, disculpen, por favor. Esa era una preocupación nuestra, hacer ese estudio de una manera bien, bien especificada, porque sabemos que algunos proyectos en Brasil no dieron resultado. Tenemos experiencia aeroportuaria en que la demanda fue muy importante para el éxito de estos procesos. Entonces, nosotros teníamos aquí cambios de categorías de los aeropuertos. Los aeropuertos menores se referían a la aviación ejecutiva y se planeaba que en algún momento se convirtiera en aviación comercial o los aeropuertos de mediano corte se convertirían en aviación internacional. Entonces, fue una jornada muy importante para estructurar ese tema de la demanda. Y en ese momento, justamente llegó la pandemia, que impactó con mucha fuerza y agresivamente, principalmente al sector de la aviación. Lo que hicimos entonces, en la recta final del modelado, hicimos toda la reestructuración de la demanda para así reflejar los impactos de la pandemia. En otro punto que me parece aquí súper importante mencionarlo, fue cómo nosotros logramos asignar ese riesgo y dirigirlo desde el punto de vista del contrato. Lo que hicimos fue categorizar esas inversiones y tenemos dos tipos de inversiones. Tenemos las inversiones obligatorias y las previstas. Unos están en BT, otros son obligatorios y necesitan ser realizados, pero las inversiones previstas son flexibles. Entonces, de tiempo en tiempo, con cada revisión ordinaria o extraordinaria, dependiendo de lo que ocurra, las partes puedes componerlo y revisar cuál es la necesidad de trabajar con esas inversiones, que pueden ser suprimidos, anticipados, prorrogados, cambiados. Nuestra idea era flexibilizar la necesidad de realización de esas inversiones para que la concesionaria no necesitara hacer inversiones innecesarias. Si la demanda no se realizara, esas inversiones pueden entonces sí ser revisadas. Y por último, un punto que ya fue mencionado, son las dificultades y los desafíos de conceder un activo que no sea del poder concedente y del contrato de concesión. Esos aeropuertos son federales y son transferidos de administración, que son transferidos para el Estado de São Paulo por medio de convenios. Entonces, en el momento, durante la estructuración, tuvimos que mirar bastante la legislación federal. Existe un decreto específico sobre eso, sobre aeropuertos delegados a estados y ANAC. Hace un análisis sobre esa documentación, emite entonces un decreto dando su permiso, su permiso, su anuencia y la obligación contractual se encuentra en la documentación con los convenios. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tuvimos que aditar todos los convenios en esta estructuración para que ellos vincularan el plazo en el contrato de concesión. Entonces, resumiendo, pienso que en términos de desafío se hizo un modelado sin tener un caso base de parámetro y de lecciones aprendidas. La solución que dimos para ese problema de una forma inestable que no se conseguía prever de forma firme es una lección que nos queda. Es la división de las inversiones y también queda la cautela que es para conceder un activo de otra titularidad. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante. Y pienso que el BIT participó en parte de esos estudios y nosotros vemos que esa flexibilidad en el diseño del contrato permitió que el sector privado se presentara. El tema de los ingresos accesorios, como dije, también entraron. Vi que había muchas dudas en esos ingresos accesorios, el tema mobiliario. Realmente se podría hacer el proyecto que fuera factible. Vimos que el sector privado, con ese diseño contractual, respondió a esa propuesta. Y así creo que a veces podemos hasta subestimar lo que el sector privado puede traer en ese tipo de proyectos. Y ese es un buen ejemplo que se hizo y que se aprovechó. Le paso la palabra ahora a Rafael. Rafael quisiera aprovechar entonces su perspectiva regional, saliendo un poco de Brasil y yendo a la región de Latinoamérica y Caribe, que es su área de actuación. Obviamente, muchos aeropuertos de la región enfrentaron problemas de liquidez que comenté al inicio y pocas industrias sobreviven a una caída de demanda del 90%. ¿Cuál es la situación hoy y cómo la ACI prevé el futuro del sector y en qué áreas usted cree que el gobierno se debe concentrar? Y mi última pregunta es, ¿cómo compara usted la reacción de otros gobiernos con la de Brasil? Nosotros conversamos con Santiago un poco como regulador y poder concedente, cómo ellos actuaron en ese tema. Quisiera saber cuál es su reflexión regional sobre el tema. Perfecto. Muchísimas gracias, Reinaldo. Bueno, pues bien, el impacto que la pandemia tuvo en el sector de transporte aéreo es enorme. Nunca nadie se imaginó que sería de esa magnitud. El tráfico desapareció prácticamente en la región durante los primeros meses de la pandemia. Pero como Santiago ya lo dijo, poco a poco logramos ir recuperando. En lo que se refiere a la región en general, el impacto del tráfico muestra que la velocidad ha sido distinta. En el caso extremado, por ejemplo, de México, en México ellos no llegaron a imponer ningún tipo de restricción. Tampoco la imponen aún en lo que se refiere a vuelos, presentación de pruebas para volar. Por lo tanto, México ya volvió a los mismos niveles del 2019. Es más, los aeropuertos están incluso un 20% más del nivel de tráfico de octubre del 2019. También tenemos otros extremos como países como Chile, como Argentina, en los cuales hubo restricciones terribles. Los últimos datos que yo tengo son de septiembre y octubre para la región. Y así, los números están un 30% por debajo de los números del 2019. Y en el caso de México, claro, tenemos el tráfico internacional que aún está restringido. En algunos aeropuertos de México está en 15% por debajo de los números del 2019, con excepción en la Ciudad de México. Claro, los aeropuertos sufrieron mucho. Nosotros perdimos más de 12,6 mil millones de ingresos por debajo de los años anteriores. Ese es el resultado acumulado durante la pandemia. Y claro que eso va a afectar mucho el sector. Eso impactó mucho en los aeropuertos y ahora necesitamos inversiones en la infraestructura, principalmente en la región de Latinoamérica. Nosotros necesitamos 94 mil millones de dólares para así adecuarnos a la infraestructura y al aumento de la demanda de los pasajeros. Y por otra parte, también a los ajustes necesarios para lograr así tener esa neutralidad de carbono. Es decir, son inversiones muy importantes y hemos sufrido mucho. Usted me preguntó sobre las distintas reacciones de los países de la región. Pues bien, Brasil tiene un destaque porque fue el país que tuvo una reacción mucho más rápida a la situación. Con seguridad lo hizo. Ellos lograron atrasar los pagos en los aeropuertos hasta fin de año y hablamos ahí de equilibrio económico. Otros países que reaccionaron fueron Argentina y Uruguay. Y así hubo una expansión de las concesiones actuales para poder permitir que el sector pudiera entonces continuar avanzando. En el caso de Uruguay, se expandió el periodo de concesión y el operador asumió la gestión de seis aeropuertos pequeños y regionales. Fuera de esos tres países, no hubo ningún otro tipo de apoyo en la región. Y esa es una de las lecciones que aprendimos o que deberíamos aprender. Es necesario estar preparados de alguna manera para situaciones tan extremadas como las de la pandemia. Y en lo que se refiere a la reacción de los gobiernos, estamos hablando allí de un tema financiero y económico. Pero las grandes lecciones fueron la necesidad de adoptar una posición homogénea y armónica, porque cada país siguió sus propias estrategias. Y en el sector de transporte aéreo hubo algo muy grande. Las compañías aéreas, los aeropuertos, tenían una voz única. Y el pedido era que no se repitiera lo que ocurrió en el 11 de septiembre, que cada país impusiera medidas distintas. Lamentablemente, eso ocurrió de esa manera. Y ahora, ahora estamos intentando conseguir una armonización de medidas en los países. Perfecto. Hablamos de la reacción a la pandemia, de los diferentes desafíos. Y ahora, fijándonos en el futuro, quisiera preguntarle a Santiago, ¿cuál es la visión de AENA para Brasil, para la región en los próximos años? Sé que la transición de a bajo carbono, por ejemplo, el tema ambiental, es un elemento importante de la agenda de ustedes. Y la empresa, por lo general, va más allá de lo que existe en los contratos de concesiones. ¿Podrías describirnos un poco, por favor, eso? Sí, como no, Reinaldo. Bueno, existen varios desafíos. Y los más importantes de ellos serían superar la pandemia, recuperar la confianza, el tráfico internacional. Y como Rafael dijo, por medio de la armonización de las exigencias sanitarias, para que así los pasajeros no se sientan perdidos al tener que viajar. Por otro lado, debido a la infraestructura aeroportuaria, necesitamos atender las necesidades de capacidad, de nivel de servicio adecuado, compuestos competitivos. Y también, considerando todos los elementos adicionales traídos por la pandemia, necesitamos entonces tener un sistema más eficiente que nos permita ser más competitivos. Estamos hablando, en todo caso, aquí de políticas, políticas avanzadas, torres remotas, en fin. Diría que tanto para la región latinoamericana como para Brasil, donde los índices de vuelos por habitante son muy bajos, es fundamental, de alguna manera, democratizar el transporte aéreo, no solo por medio de precios más competitivos, sino también para que se puedan generar demandas adicionales. Necesitamos eliminar barreras de entrada, pues eso podría generar una demanda adicional. Existen casos, por ejemplo, casos anteriores que ocurrieron en Europa en la década de 90 y también en México y en Colombia. Y así aumentamos la conectividad. Tampoco podemos olvidarnos de la innovación tecnológica, no solamente los procesos aeroportuarios, incluyendo a los pasajeros, las aeronaves, equipajes, sino también todo lo que tenga que ver con trabajos aeroportuarios. Como, por ejemplo, tener combustible suficiente y un trabajo realizado a cuatro manos entre los destinos y los operadores por medio de la promoción y colaboración entre instituciones. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, pienso que la pandemia cobró más relevancia aún para ese tema. En el 2017 ya había un documento estratégico sobre los cambios climáticos con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 y necesitamos considerar que nosotros somos responsables de ese sector. Y nosotros, líderes, necesitamos no solamente tener un consumo más responsable, sino también tener fuentes de energía limpia promoviendo políticas de autoabastecimiento. Estamos hace poco tiempo en Brasil y logramos que el 96% de nuestras instalaciones sean alimentadas por energía limpia. Además, tenemos planes de uso de la energía fotovoltaica en los aeropuertos para que así podamos hacer el autoabastecimiento. Como parte de nuestro programa, tenemos el Airport Carbon Accreditation y para eso necesitamos tener un plan de acción climática que permita, en primer lugar, establecer un compromiso en neutralización de carbono y después ser más ambiciosos para poder llegar a cero emisión. En Brasil tuvimos el primer vuelo carbon free realizado aquí en Brasil entre Recife y Fernando de Noronha y ese es un ejemplo de la preservación del medio ambiente. Y esa estrategia de sostenibilidad, esa acción climática puede considerar otros aspectos como gestión del agua, economía circular, sistema de ruido, preservación, diversidad, servicio social, tanto con la comunidad como con la gestión de personal. Todo eso, entonces, ha sido muy actuante, ha sido muy actuante y fuerte en el tema de la sostenibilidad. Y para nosotros es música para los oídos escuchar que eso está dentro de su agenda. Isabel, ya estamos casi concluyendo, pero quisiera preguntarle a usted, fijándonos entonces en el futuro, mirándose al futuro, en el día siguiente, en la concesión de los aeropuertos regionales, entiendo que estará bajo la responsabilidad de una agencia que regula varios modos, como por ejemplo carreteras, transporte interurbano y también aeropuertos. Entonces, mi pregunta se refiere a ese modelo diseñado. Si algo cambia en la actuación de Artest y cuáles son las principales características que usted ve en esa regulación de aquí en adelante. Perfecto, voy a ser breve porque sé que estamos sobre el tiempo. El punto positivo es que aquí no existe una novedad en términos de quién va a regular. Artest es famosa por regular carreteras, pero desde el 2017 ya regula los otros cinco aeropuertos concedidos y que son, que están en este proyecto que fue listado en julio y es la segunda ronda de 22 aeropuertos. En 2017 nosotros subastamos cinco más, por eso el 100% de la red aeroportuaria de San Pablo fue concedida. Pero Artest ya tiene una experiencia en la regulación de aeropuertos y fue muy importante la participación nuestra en la estructuración de proyectos. Logramos entonces dar bastante inputs, logramos mejorar muchas cosas que no estaban siendo dirigidas correctamente, no estaban funcionando en la gestión de esos cinco aeropuertos y que hoy nosotros hemos conseguido corregir esos problemas en la estructuración de ese nuevo modelado en el año para este año. Entonces el mercado ya conoce el estándar Artesp, están acostumbrados a la excelencia que se conoce en carreteras y que se utiliza ahora en aeropuertos. Gracias, Isabel. Para concluir entonces, Rafael, volviendo al tema de la sostenibilidad, ¿cómo afectó la pandemia? ¿Cuáles son los planes de aquí en adelante en esta agenda de descarbonización? Que yo sé que la ACI tiene un papel fundamental. Santiago mencionó el ejemplo de AENA. Solo para concluir, por favor. Sí, sí, efectivamente, Santiago lo mencionó, mencionó los puntos más importantes. Es más, me gustaría decir que mi mayor miedo, mi mayor miedo era que el tema ambiental quedara olvidado durante la pandemia, debido a la pandemia. Pero hemos visto que los aeropuertos han sido responsables, están unidos a través del programa Airport Carbon Accreditation, un programa mundial, y medidas concretas se han tomado para poder reducir la huella de carbono. Tenemos aquí aeropuertos que tienen un nivel mundial. El aeropuerto de Galápagos, de Guayaquil, de Quito, ya han llegado al nivel máximo. Al nivel máximo de cero emisión. Esa es la buena noticia. Otro objetivo que tenemos es explicarle mejor a la región lo que los aeropuertos pueden hacer para reducir las emisiones y llegar a ese objetivo para llegar a alcanzar net zero en 2050. Quisiera entonces agradecerles a todos, reconocemos la importancia del sector aéreo, esperamos que lo peor ya haya pasado, y ahora llegó el momento de mirar hacia el futuro, lo cual va a ser muy importante en esta asociación entre gobierno y sector privado, que es lo que mueve el sector. De parte del BID, estamos de puertas abiertas para poder aportar en esa agenda. Quiero agradecer por este debate de alto nivel. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.